La piedra del destino, o piedra parlante, cantaba, hablaba, o realizaba alguna manifestación sobrenatural, cuando se elegía sobre ella a un verdadero rey merovingio. La piedra llegó a Irlanda, gracias a los descendientes de una de las tribus de Israel, la tribu de Dan. Esta misma piedra, declaró a Arturo, como legítimo rey merovingio, al comprobar su linaje cuando logró retirar de ella una espada. La piedra fue robada por Eduardo I, después de someter a los escoceses, liderados por William Wallace. William Wallace es representado por Mel Gibson, en la película Corazón Valiente, donde muere crucificado como Jesucristo. William Wallace es el nombre del príncipe William. La triple X, relacionada con los Juegos Olímpicos y con el príncipe, representa a la trinidad, a la diosa metamórfica de triple rostro, Hecate la diosa Diana, la diosa I-Star, a Lucifer, el dios cornudo de triple rostro. Cuando se trata del príncipe William, sobran las coincidencias que nos llaman extremadamente la atención. Esto nos lleva a uno de sus personajes favoritos de los X-Men, Wolverine. Wolverine es un glaciar errante, ubicado en un archipiélago llamado Príncipe William, que queda en Alaska. Cuyo principal lugar es puerto Valdés, que fue completamente desaparecido por un tsunami ocurrido un viernes santo. Algo que nos llama la atención de este puerto, es que Valdés es un nombre que significa, Príncipe de la Gloria. Es importante tenerlo en cuenta, ya que Valdés proviene del nombre Baldo, que a su vez viene de un nombre babilónico, Baltazar. Baltazar significa, va al protege al rey. El relato bíblico menciona que tres reyes, llegaron a Belén guiados por una estrella, trayendo consigo regalos al niño Jesús recién nacido. Aunque el relato bíblico no menciona nombres, las iglesias se las han arreglado para decirnos que estos tres reyes eran magos astrólogos, y que se llamaban Melchor, Gaspar y Baltazar. Otra casualidad que nos llama la atención acerca del Príncipe William, es que su primer compromiso oficial junto a Kate, días antes de la boda, se dio a los 666 días antes de que se cumpla la profecía maya, es decir, antes de que se abra el portal 12-12. Este compromiso consistió en la inauguración de una escuelita, a la que asistieron más de 15.000 simpatizantes del Príncipe, para alabarlo y tomarle fotos. Esta escuelita, está ubicada en la autopista a 666, llamada también el Camino del Diablo. El día de la boda, William y Kate han sido llamados, duques de Cambridge. Cambridge es una población muy antigua, que queda a 80 kilómetros de Londres, y a tan solo 3 kilómetros de unos montes llamados Gog, y Magog, donde se encontraron 3 estatuas gigantes. Este descubrimiento se narra más a profundidad, en el libro llamado Los dioses enterrados. Al parecer las estatuas corresponden a un dios llamado Gog, y su esposa Magog. En Ezequiel capítulos 38 y 39, se habla de Gog y de Magog, relacionados con el Anticristo. La vela en el viento, es un libro de Terence White, un escritor británico graduado de la Universidad de Cambridge. Cambridge, trata de las últimas semanas de vida del rey Arturo, cuyo cuerpo de casi 3 metros de estatura, fue hallado en la abadía de Santa María. Su esposa fue coronada como la reina de Mayo. Al igual que Kate, esposa del príncipe William, durante un ritual sagrado, para representar uno de los rostros de la diosa triple, Écate. Una vela en el viento se convirtió en un título de una canción, y cuyos versos se mantuvieron intactos, y solo cambiados someramente para dedicársela a la princesa Diana, el día de su funeral. La canción no solo alcanzó el número uno de las listas musicales, sino el Guinness Record Mundial. Elton John, solo la cantó dos veces, el día del funeral y el día de la grabación para la disquera. Lo que mucha gente olvidó, fue que los versos proféticos ocurrieron en realidad, durante el bautizo del príncipe William, el que es llamado el niño de oro, de nuestra nación. Y dado que se cumplió la profecía que anunciaba que cundo en la isla del ángel, se siente en el trono una mujer, que lleve el nombre de la grandiosa, su hijo llevará la encarnación del rey Arturo. El rey Arturo es conocido como un rey cristiano, justo, sabio, el mejor rey que jamás ha existido. Sin embargo, crónicas medievales lo nombran con los calificativos de horribilus, y de tirano. Ningún defensor de los pobres, como a muchos les gusta creer, y que como todo merovingio, tuvo relaciones incestuosas con su hermana, con la que tuvo un hijo. Cuando el ruido Merlin le informó de la existencia de ese hijo, mandó a matar a todos los bebés y niños pequeños, precisamente un primero de mayo, día de rituales al dios Beltane, Lucifer. Este rey cristiano, practicó como es común en los linajes merovingios, el ocultismo. De hecho, según las crónicas artúricas, se retiró mucho tiempo en una pequeña isla llamada Engelsay, donde el príncipe William ha vivido con Kate. Fue donde el rey Arturo recibió su iluminación espiritual ruídica. Igualmente se sabe que Arturo y sus caballeros de la mesa redonda se dedicaron a la búsqueda de artefactos mágicos, que permitieran la inmortalidad del rey. Entre estos se encuentra el caldero negro, en el cual podía sumergirse un muerto y podía ser resucitado. Incluso Arturo, mandó a exhumar la tumba de un rey gigante de 3 metros de estatura llamado Bran, conocido como el espíritu guardián de Inglaterra, creyendo que al tener el graneo de este gigante, le permitiría convertirse en el rey más grande jamás conocido. La posterior muerte del rey Arturo, tal vez está ligada al versículo apocalíptico, ya que murió de una herida en la cabeza durante la batalla de Camblan, cuya herida mortal fue sanada, un rey que fue, y será de nuevo. Arturo después de su muerte fue llevado a Avalon conocido como las Poetas del Infierno, un lugar paradisíaco, místico y espiritual que a ciencia cierta, sustituye al cielo. ¿Pero por qué es tan importante este rey medieval a la luz de las profecías? Es que el rey de Inglaterra, no sólo es el máximo representante espiritual de la iglesia, sino que es el máximo sacerdote o papa del ocultismo, de la alta brujería, el papa negro como lo denominan algunas religiones. Según los mayas, Venus es la estrella que despierta a la Tierra. Venus es la serpiente emplumada, que presagia el fin e inicio de los tiempos. Venus es el Cristo cósmico. En los círculos esotéricos, se cree en la metempsicosis, en la reencarnación. Por eso tienen la creencia de que el rey Arturo volverá nuevamente, tal como lo hizo en su época, como rey y como guía espiritual, que lleve a la humanidad hacia una nueva era de paz interminable, como la que se vive en Avalon. Es así, como llegamos a la conexión del príncipe William con Jesús. Ya que los ocultistas dicen que Jesús es un ser venido de Venus. Un avatar cósmico que ocupa los cuerpos de sus descendientes merovingios, de era en era. Y de quien dicen, reencarnó como el justo y sabio rey Arturo. Dicen que Jesús volverá a reencarnar, para gobernar nuevamente como rey y sacerdote y es el príncipe William, el candidato más opcionado. Creen que cuando Jesús vuelva, el trono de David estará en la abadía de Westminster sobre la piedra del destino. Estos metafísicos engañan a sus seguidores, basándose en la falsa descendencia de Jesús y María Magdalena, y en una frase mencionada por Jesús, pero de la cual no encontramos apoyo bíblico y dice. Vine como cordero, me crucificasteis, pero volveré como león. La gente ve en el príncipe William a un chico simpático, reflejo y fruto del sacrificio de su madre mueta, que ven como un reflejo de la Virgen María, o de una santa, olvidando sus excesos materialistas en la vida acomodada que llevó, y sus constantes adulterios. Con este documental intentamos acercarnos a la identidad del anticristo, del cual, el príncipe es el más calificado para serlo, ya que posee los más puros linajes merovingios de una dinastía 100% ocultista, y sedienta de poder. Ya la dinastía Tudor, despotas, tiranos y dictadores, que gobernaron gales por 117 años, y de quien tanto el príncipe William como Kate prescienden. Los Tudor reclamaron en su tiempo, ser descendientes del rey Arturo. La rosa mística de los cielos es el símbolo heráldico familiar de la dinastía Tudor, la misma rosa del Escuadrón 616 de la Fuerza Aérea Real. La misma rosa que está en la marca del monumento en honor a la princesa Diana, ubicado en una serie de parques creados en su honor, y calificados como los más bellos del mundo. El príncipe William, será muy seguramente el Cristo mason, el Cristo pero de los ocultistas, el rey y guía espiritual del mundo, al convertirse en el líder religioso de la religión ecuménica universal anglicana. El pavimento Cosmati, es un mosaico que representa el centro del universo, creado por el rey Enrique III. Enrique III no solo es el creador del mosaico, sino que además de dar comienzo a la dinastía Tudor, es el fundador de la Orden de la Jarretera, de la cual el príncipe William es el miembro número 1000. El mosaico está ubicado en la Catedral Cristiana Pagana, en la abadía de Westminster, donde está ubicada la Cámara de Jerusalén, cuyo tapiz retrata el juicio del rey Salomón. Lo que hace especial a este mosaico, es que además de ser uno de los grandes tesoros medievales, contiene misteriosos mensajes encriptados sobre un escalofriante apocalipsis, que profetiza la próxima coronación precipitada del próximo rey. Obras de restauración se están llevando a cabo, para que el mosaico esté listo para la próxima coronación, para que el próximo rey se pose sobre el centro del mosaico, y se convierta en el puente entre el cielo y la tierra. Lo que hará especial la próxima coronación, es que se llevará a cabo por el arzobispo de Canterbury, Rowan Williams de quien ya hablamos anteriormente. La coronación no solo se hará sobre la piedra del destino, sino sobre el centro de este mosaico que representa el centro del universo mismo. Rodeado de cuatro rosetas que representan los cuatro elementos. La abadía además está ubicada en un centro vórtice importante, sobre una línea ley, por donde fluirá nuestro adrenalcromo, cuando la ceremonia sea televisada y vista por miles de millones de personas. La figura de un rey, representa el centro de toda manifestación, ya que está en medio de lo social, lo político, lo religioso. Al igual que sus predecesores merovingios, antes de ser coronado William, el próximo rey de Inglaterra, será ungido con un aceite de tierra santa. Será cubierto por un roselo cortinaje, que impide que el público vea este acto ceremonial. Según la tradición, cuando el rey sea ungido con el aceite santo, entonces bajará el espíritu santo, que no es otro que Lucifer que entrará en el cuerpo del rey, convirtiéndolo en el ungido, en el Cristo cósmico, transformándolo en un ser divino con autoridad divina. Convirtiéndose en el sumo sacerdote de la iglesia, y en el líder de la tierra, de Sion, la nueva Babilonia, libertad y sensualidad. La Babilonia la Babilonia La Babilonia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.